... para la escuadra de el Toluca, balón al área, remate, gol... ¡Gol! ... la pelota de los llanos rojos del Toluca, pero después la amplitud que le da Esquivel, pide el balón, marca el pase y esa diagonal que ya la tiene muy hecha este jugador de Toluca, porque está jugando a perfil cambiado por esa ala izquierda tiene el tiempo suficiente para medir el centro, porque el centro es excelente, vale medio gol y por supuesto el remate de Velázquez, que es una de sus mayores virtudes ... ingresa Benítez para jugar, 5 minutos, atención, y faltando cuestión de menos de un minuto viene esta jugada, en donde no sale la pelota, la rescata Benítez, aquí va a aparecer en la espalda mete la pierna, nada, y con este gol el Toluca, señores, está a un punto de la máquina cementera y Cardoso por supuesto, feliz